¡Muchas gracias! ¡Garrenlo a DJ! 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 Muchas gracias. El tema que se acaba de cantar fue Yorona, que es una canción de la película Todo. Y el tema a continuación es un tema que yo compuse Y se llama Decepción. Espero que les guste. Gracias. Decepción. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, el tema a continuación se llama La Vigina y es de una versión de Coco. Espero que les guste. ¡Coco en Zapata! ¡Gracias! ¡Gracias! No permitirme la quiera consolar Pasa los cielos con la majestad Pasa el camino en los vidas y menos jamás La Virgen tiene pena el dolor La Virgen no conoce el amor La tanera preciosa y orgullosa No permitirme la quiera consolar Dice que alguien que alguien se fue Dice que pasa los días llorando por él Dice que alguien que alguien se fue La Virgen tiene pena el dolor La Virgen no conoce el amor La tanera preciosa y orgullosa No permitirme la quiera consolar Dice que alguien que alguien se fue Dice que pasa las noches llorando por él Dice que pasa las noches llorando por él Dice que pasa las noches llorando por él Muchas gracias Dice que pasa las noches llorando por él 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 Un tiempo atrás es inescribible Que nunca sorté las ramas del amor De aquel amor, de música ligera Nada más niña, nada más que da Un tiempo atrás es inescribible Que no sé cosas, ni pienso evitar Mi voz es secreto De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más que da ¡Vamos, la banda! ¡Vamos, la banda! De música ligera Nada nos libra, nada más que da Nada nos libra, nada más que da Nada más que da Nada nos libra, nada más que da De lo largo de los enanitos verdes ¡Vamos con esa puerta! ¡Vamos con esa puerta! ¡Vamos con esa puerta! ¡Vamos con esa puerta porque hace mucho frío! Sin preocupación está Hay juego en su mirada Un poco de insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso y nunca pudo amar, amar, amar Inútil es tierra descendente, no interpreta quizás esa cosa Él es un rey extraño, un rey de pelo, nada Él es un rey extraño, un rey de pelo, nada Y un poco de insatisfacción, con esa mujer Que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás Inútil es tierra descendente, no interpreta quizás esa cosa Él es un rey extraño, un rey de pelo, nada Cargando por las calles, mirando a la gente pasa El extraño de pelo, nada El extraño de pelo, nada El extraño de pelo, nada Sin preocupación está Muchas gracias Oye, fuerte aplauso para la vecina, es que todo espectacular su show